El Hospital Universitario ha sido noticias en el día de hoy y tiene que ver con la paritaria no docente. Comenzó la regularización de los trabajadores asistenciales y estamos en contacto nosotros con Alicia Luna. Ella nos va a contar detalles de cómo ha sido todo este trabajo y finalmente en qué se ha avanzado justamente con esta paritaria no docente. Todo esto en el marco de brindarles la estabilidad a los trabajadores y trabajadoras del hospital que venían también realizando ya varios reclamos. Alicia, ¿cómo estás? Antonella, Maya, te saludamos. Buen mediodía ya. ¿Cómo te va, Maya, Anto, a todo el equipo del Multimedio? Un gusto estar con ustedes. Contanos, Alicia, la paritaria se ha realizado, se avanza en esto que tan ansiado para los trabajadores que tiene que ver con la estabilidad laboral. Contanos cómo ha sido, bueno, este encuentro paritario y esta tranquilidad también para los trabajadores. Bueno, la verdad esto comenzó hace mucho tiempo. Nosotros en el 2018 ya firmamos una paritaria donde decíamos, porque es lo que marca nuestro convenio colectivo y fue firmada por la patronal de ese entonces, que paulatinamente todos los trabajadores y trabajadoras tenían que pasar a ser no docentes porque es la única figura que está dentro del convenio colectivo que puede estar dentro de las tareas que llevan adelante en el hospital de clínica. Eso, pues, en el 2018 tuvimos un grupo de compañeros, que fueron 73, que pasaron a ser trabajadores no docentes, eso nos costó un poco, pero finalmente se consolidaron sus salarios y están trabajando normalmente. En ese mismo momento también se firmó con los sindicatos docentes, donde nosotros no estuvimos, no participamos en esa paritaria particular, se firmó un convenio donde se determinó darles un cargo docente en JTP simple, vincularlos a distintas cátedras, eran más de 140 en ese momento, y por otro lado les crearon un ítem asistencial. Un ítem asistencial que no está bajo ningún convenio por cuanto nunca pudo consolidarse. Es producto de una paritaria particular, pero sin presupuesto propio, y nunca la Secretaría, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Nadie, de Educación, quien sea, permitió esa consolidación. Lo que hoy nos informan desde el Rectorado, en base a las reuniones que han tenido en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, es que esto, para regularizarse, tiene que pasar a no docentes. Y eso que nosotros, la verdad, lo de corazón les digo, lo veía muy poco probable en un gobierno como este, donde no hay crecimiento de plantas, pero claramente han dicho que esto no es crecimiento, esto es regularización, es decir, poner a los trabajadores y trabajadoras en el lugar en que tienen que estar. En principio, el tema es que sea mediante concurso, hemos trabajado mucho para que no sea, para que se contemple al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio efectivamente dentro del hospital de clínicamente dentro del hospital de clínicas, como corresponde o con los pedidos. Y para eso hemos buscado, además, todo un proceso absolutamente responsable. ¿Cuál es el proceso? Se habló con los directores de callera de que se han vinculado, donde se han vinculado con cátedras estos trabajadores, se han establecido perfiles necesarios dentro del hospital de clínicas, también se ha trabajado para mostrar transparencia, porque lo que nos han pedido a nivel nacional, según lo que nos transmiten, es que todo sea auditado, que todo va a ser absolutamente seguido desde la Secretaría de Políticas Universitarias para que se haga en los términos en que conviene el convenio colectivo y en los que alcanza la plata para poder hacerlo, en definitiva, que es lo que nosotros estamos viendo de que se pueda llegar a este acuerdo, de que el trabajador y el trabajador tenga estabilidad y hacerlo con los recursos que la Secretaría de Políticas Universitarias va a liberar o va a consolidar en este sentido. Así que se trajo a gente de... se invitó y han participado como veedores. Estuvieron acá en el multimedia, en la entrevista, Raúl Bricella Moyano, que es un médico, director del hospital de clínicas de Córdoba, y también estuvo el compañero Pisi, que es del área financiera del hospital de clínicas, con el objetivo de hacer su aporte y de trabajar con nosotros para que todo se haga de la mejor manera, de la manera más transparente posible. Así que, si me preguntás, si me preguntan, si veo esto como altamente positivo, es altamente positivo en dos sentidos. Para los trabajadores, porque por fin, trabajadores y trabajadoras, que pueden tener una disparidad... Recuerden que estamos en un premio, un proceso electoral, y en la premio, un proceso electoral, todos meten su cuchara. Imagínense que están pensando en ponerlo a apagotito de mediador. Por supuesto, todo trabajado por un lugar político, que es el de la vicerectora. Esto de un tipo que es misógino, que es violento, que es penalista, pero que además lo único que ha hecho con la universidad y con la vida de la universidad en general es hacer daño, y ahora viene a meter también a hacer daño ahí. Pero esto va a ir pasando, porque el trabajador y la trabajadora van a entender que esta es la estabilidad necesaria, que este es el camino. Bueno, esto del docente asistencial no existe, pero además viene sacando recursos que la universidad hoy ya no tiene, y que no va a tener, más allá de los anuncios que se han dado, pero que todavía no se han certificado, que el 270%, que esto, que el otro, que van a... Por ahora no se dan. Ahora, esos recursos son para gasto de funcionamiento. Alicia... Ustedes saben, porque sé que las peripencias que han ido pasando, los conozco, las conozco, las peripencias para avanzar, para crecer, han armado el multimedio a pulmón, porque no hay un peso en la universidad. Entonces nosotros tenemos que resguardar el beneficio institucional para que pueda aplicar los fondos donde se tienen que aplicar, y el beneficio para trabajadores y trabajadoras. Esto se consolida. A partir de allí, los trabajadores van a poder crecer, van a cobrar todos los meses, no van a estar con la espada de Damocles nunca más, van a tener la posibilidad de crecer si resolvemos la estructura, si resolvemos concursos de ascenso, que es lo que hay que hacer. Es decir, si me preguntan si hay alegría, para mí sí. Esto tendría que haber pasado siempre. Fue un gran error crear esa figura, fue una gran demagogia crear esa figura de docente asistencial, mintiéndole a los trabajadores que era posible continuar ese camino. Y al final de esta historia también les mintieron, porque les dijeron que esto se podía transformar en docentes exclusivos. No se puede transformar en docentes exclusivos, porque ustedes lo saben, son trabajadores universitarios. ¿Cuál es la tarea del docente? Alicia, te consulto ahí respecto a, bueno, decías, mencionabas a la visita de estos veedores, las autoridades del Hospital de Clínica de Córdoba. ¿Cuál fue el aporte que pudieron hacer quienes ya tienen una experiencia en el trabajo de los hospitales universitarios, con trabajadores y trabajadoras no docentes, con la experiencia que tiene Córdoba? ¿Cuál crees que fue el aporte que pudieron hacer para que finalmente se haga este proceso? Hay un aporte que es el de la realidad. Son los docentes, ingresaron en categoría inicial y fueron concursando hasta que obtuvieron un cargo mayor a través de concursos, realmente. Después la experiencia fue total, hubo una reunión con recursos humanos y se empezó con todo este proceso de decir, bueno, son trabajadores, van a tener que pasar si quieren hacerlo, porque esto es absolutamente voluntario, ser no docentes y tienen que trabajar 35 horas semanales y cómo es la realidad en los hospitales. Porque los hospitales no es que se abra un horario, se cierre y me voy. Tenés 24 horas de funcionamiento, sobre todo si hay internación, si tenés guardias. Entonces hay que tener en cuenta esas características con referencia a las jornadas laborales, cómo se realizan, qué se realizan, qué nuevas reglamentaciones hay que tener para poder resolver esta cuestión. Cómo trabaja enfermería, cómo trabaja medicina, cómo trabajan los... Como llaman ellos los no médicos, no me gusta mucho esa terminología, son profesionales de la salud que no están dentro, no son médicos, pero son radiólogos, son instrumentistas, tienen el laboratorio, es decir, tienen muchas otras áreas y el punto es cómo se trabaja, cómo se trabaja con internados, cómo no se trabaja, y cómo nosotros, desde la paritaria, podemos ir resolviendo las reglamentaciones necesarias para que cada uno y cada una pueda llevar adelante su trabajo y sean beneficiados ambos. Como siempre digo, el trabajador y la trabajadora con su estabilidad, con su salario, sabiendo que puede crecer y que esta es una carrera que puede empezar ahora y que puede llegar muy lejos como una docente. Y por otro lado, que el hospital pueda abrir sus puertas y pueda prestar el servicio que corresponde tanto a la universidad, porque es un hospital universitario y las prácticas universitarias se tienen que dar. Y por otro lado, el servicio a la comunidad que se establezca desde la universidad que se pueda brindar. Alicia, ¿consideras que esto va a tener anuencia o satisfacción por parte de la gran mayoría de los trabajadores? Y te pregunto esto porque en el día de ayer se viralizaban, bueno, información al respecto de un mail que les llegaba a los trabajadores donde prácticamente les, no sé si les obligaban, pero sí les daban a que era la única solución y salida a la situación. Sí, es la verdad. O sea, la salida es esta. Para que puedan conservar sus salarios, la salida es ser trabajador no docente. Y lo que se hizo, porque fue acordado en paritaria, es que les llegue un formulario que se les explique con claridad, porque mucho de lo que decían los trabajadores, nadie nos explica, no nos dicen. La verdad es que hemos ido cientos de veces al Hospital de Clínicas. Yo personalmente he ido un montón de veces, he hablado con todo el que ha querido escucharnos, pero también es cierto que hay una voluntad de algunos sectores, políticos sobre todo, de no escuchar ni leer. Y cuando no se escucha ni se lee, y obviamente no nos damos cuenta de la realidad. Entonces, sí es cierto, creo que por ahora los trabajadores no lo entienden totalmente. ¿Pero crees que va a haber aceptación de los trabajadores al respecto? No te escucho. ¿Crees que va a haber aceptación? ¿Crees que va a haber entendimiento de los trabajadores? Espero que lo entiendan. No, no, en principio espero que lo entiendan. Espero que lo entiendan y que no se comparen. En reuniones y en asambleas me han dicho cosas como yo no voy a cobrar lo mismo que el de limpieza, o no voy a cobrar lo mismo que el de mantenimiento. Y la verdad que no es la mayoría, son uno o dos, pero es muy doloroso para mí, y seguramente para ustedes como trabajadores y trabajadoras no docentes de la misma manera. Sabemos lo que nos cuesta conseguir un cargo no docente, sabemos lo que significa, el esfuerzo que tiene, y no podemos dejar que por mala información o por desprecio al trabajador o trabajadora piensen de esta manera, bueno, pensar pueden pensar lo que se les gana, o sea, cada uno tiene libertad para pensar lo que quiera. Lo que a mí me ha parecido muy, muy doloroso, y hoy, al día de hoy, ya que tenemos esta oportunidad de hablar y transmitirlo, lo digo, me ha resultado el extremo doloroso por el desprecio que se ve hacia el otro, cuando dicen, yo voy a cobrar lo mismo que el limpieza, o cuando a algunos les dicen, no, pero no van a cobrar antigüedad, cuando se inicia, vos sos no docente, Maya, perdón, Maya, Antonella, todos los compañeros son trabajadores no docentes, porque cuando iniciamos tenemos antigüedad cero, si traemos antigüedad de otro lado, porque ya no somos trabajadores del Estado y lo fuimos en algún momento, esa antigüedad se suma porque eso es ley, pero también es ley que cuando se inicia, se inicia con la antigüedad cero, no es un invento mío, no es un invento de ustedes, no es un invento de nadie, y también me decían, no, pero nosotros tenemos que entrar a la categoría 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, y sería fantástico que nosotros tuviéramos la estructura y plata para eso, pero no tenemos la estructura ni la plata para eso en este momento, entonces tenemos que jugar con los elementos que tenemos en esta instancia, si nosotros queremos volver a la fantasía de un docente asistencial inventado, mentiroso, donde todos los actores que firmaron sabían que no se iba a sustentar, que le sacaban puntos a toda la carrera docente, que le sacaban puntos a toda la carrera no docente, que iban a dejar a la universidad, a menos que hubiese algún tipo de esfuerzo, la iban a dejar sin ningún tipo de gasto de funcionamiento, quienes firmaron esa paritaria en el 2018 y después volvieron a firmar una barbaridad semejante en el 2021, sabían que esto iba a pasar y le mintieron a la gente, creo que los compañeros y las compañeras todavía no tienen toda la información, no tienen todo el camino, paulatinamente lo van a entender o se van a dar cuenta que es el proceso, porque además con leer alcanza, con leer el convenio colectivo alcanza, con leer la realidad del país alcanza, estamos con miles y miles de despidos en todo el país, en nuestra provincia ya alcanzaron a más de 10.000 trabajadores afuera, en nuestra provincia no nos toca del sector estatal, excepto en los organismos nacionales, ustedes saben que quedaron fuera de INADI y un montón de otras organizaciones nacionales, entonces tenemos una realidad donde no hay plata para tirar para Ghibla. La Secretaría de Políticas Universitarias, perdón, termino esto y te escucho, si la Secretaría de Políticas Universitarias nos da esta oportunidad, ¿no les parece que la tenemos que aprovechar? ¿no les parece que lo lógico es aprovecharla? Yo sé que es año electoral y que hay gente de todos lados, y que se mete Marita Corso, y que se mete Pagotito, y que se mete Aguirre, y que se mete un montón de gente pensando en que puede llegar a estar en el rectorado, en los decanatos y todo lo demás, pero el hospital después va a seguir siendo un problema si ellos ganan las elecciones y están en algún lugar. ¿No les parece que es un momento de tomar esto y avanzar en vez de pensar, no, no lo voy a aceptar porque no tengo la categoría 5, y no me dan la antigüedad, y no puedo hacer esto? Bueno, pueden hacerlo. Cada persona es libre, son adultos, son grandes, son profesionales, pueden tomar. Yo lo que les puedo recomendar a cada una, que lean el convenio colectivo, que lean las paritarias que firmaron antes, que sepan la barbaridad que fue eso, que tomen nota de lo que fue pasando, y que tomen nota del futuro que pueden tener si trabajamos como corresponde. El que no acepte esto, entonces la única salida será la desvinculación ya laboral completa, porque entiendo que la universidad y la gestión camina justamente ya hacia la estabilidad concreta. Por ahora iniciamos con esto, yo la verdad que eso ya no te lo podría responder. Sí te puedo decir que para que el hospital crezca, que para que los compañeros y compañeras tengan estabilidad, que para que esto funcione, y tiene que ser una docente, que fue una barrabasada, fue una gran torpeza la firma de la paritaria en el 2018, donde crearon esta figura, que la festejaron. Yo me acuerdo de haber tenido una fuerte discusión con incluso los que dirigían el sindicato sidular en aquella época, cuando le decíamos esto no existe, y ustedes no pueden hacer esto. Y además, imagínate, al mismo tiempo decidieron darle JTP, cargos de JTP simple, que no está mal, pueden crecer, pero vos sabés que los vincularon a cátedras donde hay adscritos, donde hay ayudantes de primera, ayudantes de segunda, y que nunca van a poder crecer, porque hicieron esto que no tendrían que haberlo hecho jamás. Le faltaron el respeto a la carrera docente, le faltaron el respeto a la carrera no docente, le faltaron el respeto a los trabajadores y las trabajadoras en esto. Bueno, hoy tenemos la oportunidad histórica de hacer las cosas bien, y de dejarlas bien asentadas. Si no hay antigüedad, y no la va a haber si no corresponde. Y si podemos conseguir, si se autogestiona el hospital, podemos mejorar, y sí. Pero ¿qué vamos a autogestionar el hospital? Lo hemos tenido sellado. ¿Ustedes saben que los contratos de locación que existen en el hospital se pagan con los fondos que obtiene el hospital, y que no ha obtenido nada porque estuvo tomado? ¿Ustedes saben lo que está pasando? Digo, la irresponsabilidad con que estamos actuando de distintos sectores. Si me preguntas a mí, y nos preguntas a nosotros como sindicato, esta es una oportunidad histórica. ¿Y no es una oportunidad histórica para que nosotros tengamos afiliados o no tengamos? Si no quieren afiliarse, no se afilen. Si me quieren seguir insultando, insultenme. Si quieren seguir diciéndome que soy mala, mafiosa, fea y loca, porque no les doy la categoría 5 que no tengo, porque no la tengo, no la tengo para todos los compañeros. Ustedes saben cuántos profesionales tenemos en la universidad que ejercen su tarea como profesionales y que están en la categoría 7 porque no hemos podido acceder a concursos de ascenso. De hecho, cuando los teníamos, teníamos la plata, en asamblea se decidió, bueno, resolvamos lo de los precarizados del hospital y dimos todos nuestros puntos que teníamos para concurso, que teníamos en ese momento 8 millones y era muy fuerte para que pudiésemos llegar a cargos no docentes de trabajadores precarizados del hospital. Entonces, acá no hay una bolsa con categorías que uno tenga para repartir, más allá de la fantasía que están queriendo sembrar, que esta que es gorda, que es fea y que es mala, que tiene todas las categorías en una bolsa y que las puede entregar a todos. No me las quiere dar a mí. Yo voy a preguntar como cobra un chico de limpieza. Yo les pido, no les falten el respeto al gesto. Respetemos la universidad, respetemos la carrera docente, respetemos la carrera no docente y entendamos que este es un proceso absolutamente histórico y que no sé cuándo se vuelve a repetir porque la historia no sigue, no vuelve al mismo lugar en otro momento. Bueno, nada, solo te quería preguntar muy cortito, Alicia, porque estamos ahí con el tiempo justo. Teniendo en cuenta el escalafón que maneja Salud en la provincia, en relación a esa situación que también Salud viene reclamando por los bajos salarios, ¿crees que hay una conciencia de que esto, además de ser estabilidad, también los posiciona en el sistema de salud con quizás mejores posibilidades? Imagínate, 600.000 pesos es el sueldo neto de una categoría 7 asistencial, que es lo que serían con título profesional, estable, con casi el total del sueldo en blanco. Es decir, es absolutamente valioso. Cuando alguien me dice, yo no voy a cobrar lo mismo que el otro, yo digo, nunca lo vas a cobrar porque si sos profesional vas a cobrar títulos. Los que sí van a tener que trabajar 35 horas semanales, distribuidas de la manera que decían las direcciones, pero el trabajo lo van a tener que hacer. Eso de venir una vez a la semana, que estamos viendo que algunos hacían y ya no va a funcionar. De hecho, hubo un compromiso en una de las asambleas que tuvimos, en una de las reuniones que había una buena cantidad de docentes asistenciales, donde algunos decían, bueno, pero algunos no trabajan. Nosotros les dijimos, nosotros no vamos a defender al que no trabaja, vamos a defender al que sí lo hace. Bien. Alicia, bueno, primer acta paritaria entonces. Supongo que todo esto continúa y nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes para ir informando y conociendo un poco detalles de la situación de los trabajadores del hospital. Muchísimas gracias por haberme dado este tiempo. Espero que tengan un excelente gesto de jornada. Muchas gracias. Un abrazo, Alicia.